¡Hola! ¡Quieres a tus muñecos! ¡Quieres a tus muñecos! ¡Calla, coca monita! ¡Hola, chicos! ¿Cuál es el video de tu video aquí? Y ahorita... hablamos... ¡Chicambo! ¡Uuuh! ¡Ahí en el campo, papá! Tuve que monita uno. ¿Puedes ir con dicha? Cuando termines de esto, tú chiques el video de tu vida y más. Yo te pago muñecos. ¡Chicos! ¡Hoy más vamos a hablar! ¡Chicambo! ¡Yo estoy en el campo! Y ahí... nos entraba... nos entraba un piquico miento. Había un... este tapachito noche, 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 noche. Y había muchos animales tapajes. ¡Muchos animales tapajes! ¡Mino el lobo! ¡Mino! 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 y ahorita a mí no uno tiene una ropa y yo corré pero no podía escapar había muchos animales yo comí tuve palderes cantototes pues yo no podía ver de su pintura con cada uno y yo podía tenerlos tolos y esta vez ya podía comer un pinque y ya hola adiós hola 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 hola